...vecino de la localidad de Cerrito, bueno después de una auto reunión con el equipo del gobierno y que estamos trabajando fuertemente respecto al tema de la organización y el evento de pitch gole en nuestra localidad, se ha tomado la decisión de suspender, tomando en consonancia el factor primordial que nos lleva a todo hoy por hoy en este contexto de pandemia que es entretizar la salud de nuestro vecino. Venimos en un contexto de pandemia hace muchísimo tiempo, desde marzo, y en el cual se le ha pedido a la comunidad se le han parecido numerosas reflexiones y entendemos en ese sentido que establecer como criterio primordial insisto, el hecho de priorizar la salud de nuestra comunidad. Quisiera aclarar por ahí que en todo momento, desde el momento 1, cuando tuvimos esas reuniones preliminares con las autoridades representativas del pitch gole, fueron eso, preliminares a efecto de poder analizar la posibilidad de llevar adelante esta fecha de pitch gole, pero siempre realizando el contexto actual de pandemia y siempre teniendo prioridad de la salud. Bueno, estamos en la recta final y bueno, este equipo de gobierno ha seguido sostenido. Así que, oficialmente, confirmamos la suspensión de la fecha de la semana fecha de pitch gole. ... ...